Aquí estoy otra vez, pensando en ti, como cada día. No quisiera olvidarte. No quisiera en ningún momento que tu recuerdo saliera de mi mente y se fuera sin más. Es hermoso llevarte en el corazón y a la vez cerrar los ojos y verte. Es como si estuvieras aquí conmigo, hablándome como siempre, riendo, bailando aquella canción. ¿Te acuerdas? Qué suerte tenemos. Y qué suerte tengo de poder recordar cada pequeño detalle, cada situación. Cada diálogo. La de veces que nos hemos mirado y sin decir nada nos hemos dicho todo. La de veces que con una simple palabra se ha estremecido el cuerpo. ¿Sabes? Ese es el poder que tiene en tus labios. El poder de tu voz. Que es como un encantamiento que me hipnotiza y me hace caer en tus brazos. No, no tengo miedo de eso. Me encanta. Me gustaría que pasara más a menudo. A diario. Poder quedarme encantado mirando tus ojos. Sintiendo tus labios. Poder estar cerca de ti. Cierro los ojos y ahí estás tú. Qué suerte que tengo poder recordarte tal y como eres. Tenerte en mi mente. Tenerte en mi corazón. Llevarte allí donde voy. Porque te quiero. Y eso es lo más importante en este mundo. Amar con el corazón puro. Amar de una manera que parece imposible. Amar incondicionalmente. Te quiero. Y no quiero olvidarte. Aunque no creo que lo consiga. Aunque me pusiera en ello, no creo que pudiera olvidarte. Estás muy dentro de mí. Pues hasta mi alma se acuerda de ti. Te quiero. Como siempre. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Gracias.